Fuente de la vida eterna Pide toda bendición En salsar tu gracia tierna De todo corazón Tu piedad inagotable Abundante en perdonar Único ser adorable Gloria a ti debemos dar De los cánticos celestes Te quisiéramos cantar Entonados por las muestras Que quisiste rescatar Al mazo que redimiste Porque le estuviste amor Bellas te compadeciste Con tiernísimo amor Toma nuestros corazones Llénalos de tu verdad De tu espíritu los dones Y de toda santidad Víanos en la obediencia Humildad, amor y fe Humildad, amor y fe Nos ampare tu clemencia Salvador propicio ser Toma nuestros corazones Toma nuestros corazones Llénalos de tu verdad De tu espíritu los dones Y de toda santidad Y de toda santidad Y de toda santidad Díanos en la obediencia Tu humildad, amor y fe nos ampare, tu clemencia, Salvador propicio soy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.